¡Mira a mis años, no a ti viñaron a telo! ¡Aquí está el Patroncito Fantasma de Sevina! ¡Cuándo llegas, claro, para que más! ¡Ahí lo tiene Fantasma! ¡Toma en la riqueza! ¡Ahí lo tienen a ver ser! ¡Todo listo, Patroncito Fantasma de Sevina! ¡Fuerta, señores! ¡Aquí está el Patroncito! ¡Ahí lo lleva y delante! ¡Reparo, reparo! ¡Ahí está el Patroncito Fantasma! ¡Se cae, se cae, Patroncito Fantasma! ¡Señoras y señores! ¡El hombre rando mal se contone! ¡Ahí está el Patroncito Fantasma! ¡Se está cayendo! ¡Quítanselo por el amor de Dios! ¡Ay, qué dese, señores! ¡Aquí está el Patroncito Fantasma! ¡Ahí lo lleva! Y se quedaba, que se iba! ¡Aquí está el Patroncito! ¡No hay gracias! ¡Sí! ¡Handa el acá! ¡Sí!